¿Qué pasó, comadre? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estás? ¿Dónde estamos grabando? ¿Para dónde? Para Ciber TV Digital, comadre. Ah, saludos. Mándele saludos a toda la gente. A toda la gente de Hidalgo, Nuevo León, de Mina, Basolo, todo el callón de ahí. Oiga, comadre, ya la veo happy, happy, feliz. No, 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 es agua fresca. Ah, qué esperanzas. Entonces así es su mood. Feliz siempre. Yo siempre soy alegre. Oiga, ¿ya lista para ver a Cumbiamberos? Ah, con todo, vamos con todos con los cumbiamberos. ¿Sí le gusta o no? Claro que sí. ¿Segura? Claro que sí. ¿Se considera fan de Hueso Colorado? De Hueso Colorado. Ah, no, así me dicen varios de aquí. Y luego cuando les digo que le voy a regalar la foto, no se sabe ninguna rola. Ah, no, hay que saberse las rolas. ¿Usted se las sabe? Pues me las sé y las bailo también. Muy bien, entonces, ¿quiere la foto con Cumbiamberos? Claro que sí. Yo se le voy a regalar la foto con Cumbiamberos en este momento, pero quiero que me diga en menos de cinco segundos tres rolas de Cumbiamberos. Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, uno. ¿De chique? ¿Por qué no me las pides muy rápido? Llama. ¿Cuál más? Llama, oiga. Llámame. Oiga, les voy a regalar la foto porque me cae bien. Ay, muchas gracias. Porque trae toda la actitud. Claro, yo siempre. se lleva la primera foto la señora maría isabel maría isabel se lleva la primera foto con cumbiamberos rs y ahorita van a ver la cápsula donde toda la raza va a estar subiendo por parte de ciber tv digital muchas gracias gracias a usted que tenga buenas noches igualmente y ahora todos estaremos allá con los cumbiamberos claro que es claro que igual grite grite